Bueno, buenos días, vamos por Feina, que día me aquí, después de esta introducción un poco accidentada pero interesante que nos han presentado Lucas y Emilia, ahora estamos en la parte de las experiencias prácticas. Para eso, esta mesa redonda, veo cabezas que se van levantando. Bueno, esta mesa redonda se llama En busca de otras formas de participar y de intervenir con la mirada interseccional. Para hacerlo tenemos tres ponentes, tres experiencias, las presentaré por orden de intervención y después damos paso a ello. En primer lugar nos hablará Miquel Misé con una experiencia que se llama miradas poliédricas a la... ¿No se oye? Bueno, me acheco, ¿no? No, no, es que esto está grabando a ello. Vale, ahora me sentirás tú. No, hostia, pues ¿qué faig? Així? Així. No, pero por lo normal, sí. Així. Vale, pues bueno, este primer proyecto, miradas poliédricas a la violencia de género, que nos respondrá Miquel Misé, es un proyecto que habla de la prevención de la violencia de género teniendo en cuenta una mirada interseccional en temas de prevención del acoso. Miquel es sociólogo, es activista trans, actualmente trabaja como consultor y como formador independiente en las políticas públicas en temas de diversidad afectiva sexual y es en temas de la promoción de cultura trans diversa y crítica. Además, colabora como investigador en la línea de estudios de género de la Universidad de Vic, la Universitat Central de Catalunya, y nos presentará esta primera potencia. En segundo lugar hablará la Dolors, la Dolors Vique, y nos presentará un programa que se llama Escuelas por la Igualdad y la Diversidad, que consta de formación y asesoramiento y acompañamiento en los centros públicos y privados en la ciudad de Barcelona. Más, eh, tengo que chillar. Concertados. ¿Qué? Concertados. Públicos y concertados, gracias por la acotación, que pivota sobre tres ejes, el eje de la diversidad afectivo sexual, el eje del origen, creencia y religión, y la diversidad funcional. Dolors Vique es psicopedagoga, es educadora social, ha estado trabajando en EAPS, en equipos de atención pedagógica, ha sido directora de CRAES, de Centros de Atención Residencial de Acción Educativa, es miembro del Consejo Escolar de Cataluña y ya... Bueno, ahora ya no. Pues lo era, cuando nos pasó el currículum. Hasta que salió el decreto. Vale. Bueno, y actualmente... Pues ya lo dejé. Vale, estás en el Consorcio de Educación de Barcelona. Eso sí. Perfecto, pues bienvenida. Y por último... O sea... Venga, va. Y por último, algo así de corrido y así ya les dejo paso. Eh, ¿no? ¿Te parece bien? Vale. El proyecto que nos expliquen, ¿viene de Madrid este proyecto? Sí. Vale, se llama Tomar Madrid, Artigrafías Decoloniales, a cargo de María Fernanda Moscoso. Es una investigación etnográfica en la que se impulsan María y Susana Moliner, realizada por y con adolescentes de Madrid, que se ha propuesto intervenir en los imaginarios adultocéntricos y etnocéntricos que nos influyen en la mirada de las ciudades del siglo XXI. De las ciudades que estamos habitando. Bueno, muy bienvenida a la Terrassa. María Fernanda es doctora en antropología social... Antropología por la Frey University de Berlín. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tengo aquí. Tiene un tercer premio nacional de investigación Marqués Lozoya de España. ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Sí, sí, lo tienes. Me han pasado un currículum un poco cuestionable, vale. Después, desarrolla su actividad académica entre América Latina y España, dirige el seminario Etnografía a lo Bruto, un opening de datos muy salvaje, y forma parte del grupo de investigación Etnografía y Educación del Instituto Madrileño de Antropología. Compartiliza su actividad académica con la escritura y el arte. Bienvenida a la Terrassa. Y ahora sí, solo dos cositas. Bueno, esta presentación teníamos tiempo hasta la una y media. Me avisarán cuando... ¿Estás aquí Tomás? Gracias. Cuando... Tenemos una hora y media, entiendo. Entonces, hemos desplazado casi veinte minutos. Y para tener tiempo tenéis quince minutos, perdón, por exposición. Tenéis PowerPoint, con lo cual agilizaros y ceñiros a vuestro tiempo. Yo os avisaré cuando tengáis cinco minutos y un minuto. Y sin más, gracias, Miguel. Vale, salgo ya porque, claro. Claro. Es como salir a un ring. Muy bien. Bueno, es que tenemos... Así que sí, vale. Proyectar la voz, quince minutos... Venga, va. Y me lanzas a tarjeta. Es muy fácil, es muy fácil. Os vengo a presentar un proyecto de investigación que todavía no se ha desarrollado. Está empezando y, por tanto, no son los resultados. Es simplemente un poco la... Explicaros cuáles son nuestras hipótesis y dentro de un año y medio, como hace la Universidad, os diremos cuál es el resultado. Pero si os inspira las preguntas que nos hacemos, pues las compartimos. Bien. Bueno, es un proyecto de Resercasha, que son unas becas de investigación que salen cada año aproximadamente y, bueno, pues becan distintas investigaciones en distintos ámbitos. Y, en este caso, somos dos universidades. La Universidad de Vic barra Universidad Central de Cataluña O, por un lado, y la UOC, por el otro lado, la Universitat Uberta, que nos hemos juntado en dos equipos interdisciplinares para proponer esta historia. Entonces, bueno, lo ganamos hace menos de un año y llevamos unos meses trabajando, pero el objetivo final es en el 2020. Así que, simplemente para que lo vayáis conociendo, pero que no os vengo a explicar resultados. El objetivo principal del proyecto, que se llama Miradas Poliétricas a la Violencia de Género, es analizar la prevención de la violencia de género en centros de secundaria con el objetivo de aportar herramientas para la intervención desde una perspectiva holística e interseccional. Bueno, lo de holística nos lo inventamos un poco, ahora os lo voy a explicar. Porque necesitamos... Nosotros tenemos como dos grandes hipótesis. Una es fácil de explicar en un contexto como este, que es la hipótesis en torno a la interseccionalidad. Y hay otra hipótesis que no sabíamos explicar con una palabra y propusimos holística y ahora os lo explicaré. ¿Vale? Pero, básicamente, este es el resumen. Nuestra principal idea entre los profesionales que participamos de esta investigación somos algunas personas que hemos intervenido durante años en centros de secundaria haciendo prevención de violencia machista. Otras personas que han trabajado en la investigación, tanto en cuestiones de género como interculturalidad como interseccionalidad. Y, colectivamente, lo que queríamos proponer era una reflexión para mejorar las intervenciones en el ámbito de la prevención en la escuela, basándonos en algunas hipótesis que, como para daros la idea general, lo que pensamos es que la forma en la que se hace prevención, y en la que también hemos hecho las personas que lo hemos pensado, es decir, hemos contribuido a lo que estamos criticando, a veces pensamos que podrían ser más efectivas si lo enfocáramos de otra manera. Esta es un poco la idea marco. Y ahora os voy a explicar cuáles son nuestras principales hipótesis para pensar que otras aproximaciones al problema podrían mejorar la eficacia de las intervenciones preventivas. ¿Se entiende? Vale. Primera hipótesis. Entonces, son dos hipótesis y cada una la voy a desplegar un poco. ¿Vale? La voy a explicar con más detalle, pero básicamente son dos. La primera, la prevención de la violencia de género en secundaria, se focaliza en la violencia en la pareja, dejando de lado otras dimensiones de la violencia de género que están relacionadas y que son relevantes en esta edad en concreto y en el alumnado de secundaria. Básicamente lo que pensamos es que gran parte del esfuerzo que se dedica desde las políticas públicas está muy centrado, para nosotros de forma muy reduccionista, a hablar de la violencia en la pareja, cuando la violencia de la pareja es de las cosas menos probables que le puede pasar a una persona de 13 años. Entonces, bueno, hay un gran enfoque pensado en hablarles de la pareja, en claro, cuando obráis una cuenta bancaria, claro, cuando conviváis, muchas veces es un poco, vale, o sea, para mí una pareja súper larga son dos fines de semana. Entonces, es raro la aproximación. A pesar de eso, es verdad que continuamente se están haciendo estudios que dicen que los adolescentes de hoy tienen una ideología sobre la pareja, etcétera, etcétera, pero no deja de ser un enfoque muy adultista, porque la pareja no es algo que forme parte del cotidiano. que te guste alguien, un rollo casi, pero la pareja tal y como la estamos entendiendo y los efectos de la violencia en la pareja, que están relacionados con muchos hábitos, mucho más relacionados con la adultez, pensamos que está colocando como una centralidad en la forma de relación pareja, como muy importante, y a nosotros nos parece que probablemente la forma de relación principal en la adolescencia son las relaciones de amistad o el entorno de iguales, que no son tus amigos o amigas, pero compartes obligatoriamente ocho horas al día con ellos. Entonces, quizá podríamos pensar más no en una dinámica tan de una relación como entre dos personas y además con un vínculo de pareja romántico, sino nos interesa sobre todo las relaciones sociales que se organizan en los grupos entre adolescentes, que tienen que ver con lo que hemos llamado bullying históricamente o acoso escolar, etc. Esta hipótesis, intentamos abordarla desde distintos lugares, pero básicamente diciendo ¿por qué pensamos que la violencia en la pareja quizá no es el epicentro donde se están dando las relaciones de violencia de género entre adolescentes? Bueno, por un lado pensamos que el estigma de puta está jugando un papel muy importante, es decir, se estigmatiza una sexualidad que quizá sería demasiado promiscua en el caso de una mujer o en el mandato de la feminidad normativa, y entonces eso tiene una serie de estigmas muy potentes que independientemente de si alguna vez tuviste pareja o no la tuviste, o si es verdad o no, distribuye un estigma muy fuerte entre adolescentes, eso por un lado. Por otro lado, la cuestión de la gordofobia o el estigma a corporalidades, que ya sea por su gordura o por su extrema delgadez o por no cumplir con unos parámetros de pechos determinados o X, generan una auténtica, una presión muy fuerte que muchas veces ni siquiera está ejercida a través de una violencia directa de que viene alguien y te insulta, sino que muchas veces tiene que ver también con una forma de violencia que su impacto más profundo es en la autoestima y a veces no necesariamente relacionado con una agresión verbal o física, sino que aunque nadie te diga nada, solo el hecho de vivir en nuestro contexto ya genera todo el tiempo ese malestar. Y por otro lado, toda la cuestión de las expresiones de género no normativas, en nuestra perspectiva teórica, en discusión permanente, pensamos que es importante entender las dinámicas de género no desde una perspectiva esencialista y con esto lo que quiero decir es que, para decirlo súper claro y que no quede duda, es que pensamos que efectivamente hay hombres que pueden estar siendo víctimas de formas de violencia de género, por ejemplo los hombres o los niños o los adolescentes que tienen expresiones de género femeninas o que son gays o que no cumplen con mandatos de la masculinidad clásica, también pensamos que puede haber mujeres que en según qué lugares o chicas adolescentes pueden estar participando de dinámicas de acoso, es decir que para nosotros la reducción víctima-agresor no se traduce en hombre-mujer literalmente, sino que es una cosa mucho más compleja en la que todo el mundo, y eso podría ser una perspectiva bastante interseccional, depende del contexto en el que esté, puede estar colocado en un lugar o en otro. O sea, una misma persona puede estar ejerciendo violencia de género y siendo víctima en otro contexto. Es más, muchas veces eso es lo que está sucediendo, que para restaurar lo que te pasa en algún contexto necesitas, digamos, reconstruirte otra identidad. Bueno, en fin, ya entraremos, pero... O sea, todo el argumentario de que detrás de los alumnos especialmente homófobos hay una historia que tiene que ver con su masculinidad o con la forma poco relajada que tienen de expresar su masculinidad o los miedos que atribuyen a no tener la masculinidad normativa, y eso cruzado con una cuestión de clase, es decir, que pensamos que el esquema tiene que ser mucho más complejo. Esto que os estoy contando así, particularmente esta hipótesis, es una hipótesis bastante polémica todavía hoy en día, es decir, entender que chicos y chicas pueden participar tanto como víctimas como agresores, no es, digamos, el discurso hegemónico, los discursos de prevención de violencia machista, y desde nuestro punto de vista debería ser un tema que abordamos con bastante más complejidad cuando entramos en un instituto, ¿no? O sea, esta dinámica de dar por supuesto que todos los chicos están en el mismo lugar y todas las chicas en otro, decir, bueno, pues... Bueno, los chicos a ver si escuchan hoy un poco lo que vamos a decir. Bueno, pues eso, ¿qué está diciendo a los chicos en general y a las chicas en general? ¿O qué presuposición esencialista propone? Con esto no queremos ni relativizar, por un lado, que la violencia de la pareja tiene un impacto grave en los adolescentes, ni relativizar el lugar de las mujeres y los hombres en esta dinámica estructural, simplemente lo que queremos decir es que quizá deberíamos complejizar el discurso para interpelar a estos adolescentes y a estas adolescentes, porque sobre todo nuestro objetivo tiene que ser transformador. O sea, tiene que ser que estos adolescentes cuando salgamos del aula tengan ganas de cambiar su comportamiento y no dejarles enrocados en una dinámica en la que les confrontamos sin ninguna pedagogía posible, ¿vale? Esto sería la hipótesis 1, que tiene que ver con lo que hemos llamado holístico, que básicamente lo que queríamos decir es que entendemos el género de una forma no esencialista y por lo tanto pensamos que tiene que haber un abordaje más global tanto del ámbito en el que se produce la violencia, es decir, el contexto de la pareja, el contexto de las amistades, el contexto de la familia, es decir, ir más allá de la pareja, por un lado, y por el otro entender a los sujetos en lugares más complejos que una simple mirada o una aproximación esencialista en la que colocaría a todas las mujeres en el mismo lugar y a todos los hombres en el mismo lugar. Es decir, la principal violencia que se ejerce en el estigma de maricón la ejercen chicos contra chicos y la principal violencia del estigma de puta la ejercen chicas contra chicas. Entonces es todo bastante más complicado que no simplemente reducirlo a una aproximación las mujeres están en un lugar, los hombres en otra. Con esto no queremos poner en discusión la cuestión estructural que evidentemente existe. Simplemente que los sujetos en esa estructura ocupan lugares complejos. Me he explicado, ¿no? Hipótesis 2. 8 minutos y 54 segundos. Bien, esta es la que tiene que ver con la cuestión de la interseccionalidad, las políticas, programas y talleres de prevención de la evidencia de género en secundaria no adoptan una perspectiva interseccional lo cual tiene efectos no deseados. Bueno, hoy en día decir esto es súper impopular porque todo el mundo tiene una perspectiva interseccional, evidente. Pero, al menos en nuestra experiencia colectiva al menos podemos hablar por lo que algunos hemos hecho seguro trabajando en programas públicos que las perspectivas podían ser mucho más complejas. Bueno, efectos no deseados. Por un lado la cuestión de la clase cuando se hace una interpretación muy literal de la dinámica de género sin incorporar otros ejes. Se verifican los estereotipos sociales según los cuales la violencia de género es propia de las clases populares. Eso implica la estigmatización de las clases más populares al mismo tiempo que hace sentir que otros grupos son ajenos a esta problemática. Por decirlo de otra forma, la forma en la que se expresa la masculinidad en función de la clase social es muy distinta y probablemente en clases más populares se expresa de una forma mucho más ostentosa o se hace hincapié en demostraciones públicas de una masculinidad determinada. Eso a veces puede interpretarse como que según qué clases sociales la gente es más machista o los hombres son más machistas o más garrulos o más quillos como dirían los adolescentes. En oposición a formas de masculinidad mucho más refinadas como las que podríamos encontrar en personas de clases altas o con un nivel socioeconómico más elevado donde probablemente saben por una cuestión de corrección política que según qué formas de masculinidad pública no son bien recibidas. Pero no porque sean menos machistas sino porque tienen un capital cultural y social que les permite graduar en qué momento tienen que ejercer según qué tipo de comportamientos. Entonces, la interpretación más literal de las formas públicas de expresión de la masculinidad es pobre si no tenemos en cuenta o lo cruzamos con cuestiones de capital socioeconómico que están influyendo en eso. Y por otro lado hay un elemento que también es importante que es que sin justificar esos comportamientos que a veces tienen que ver con lo que se llama masculinidad tóxica muchas veces un exceso de expresión normativa de la masculinidad tiene muchas veces que ver con un intento de restauración de tener un lugar social muy al margen. Es decir, que yo seré un mindundi en todas partes pero en mi casa no. ¿Por qué? Porque igual tengo un trabajo de mierda o no lo tengo o porque en mi familia igual no se puede meterse. Es decir, que a veces la masculinidad o el género se utiliza como una especie de correctores de tu situación económica para mantener el estatus en algún lugar. Si no lo puedo mantener en lo social, en lo económico, etc. al menos que mi género sea top ten. Y eso explica muchas veces por qué en según qué clases sociales las formas de masculinidad que podríamos llamar ya impopulares o sea que todo el mundo más o menos sabe que hay según qué comentarios que es mejor no hacer. O sea, todos los discursos por ejemplo en torno a los paletas de la obra o estas formas que ya están consideradas totalmente, bueno, están muy categorizadas como formas de machismo. ¿Por qué algunos hombres todavía las ejercen públicamente? ¿Quiénes son esos hombres? ¿Y qué tiene que ver eso con su lugar socioeconómico en el mundo? Bueno, pues esta hipótesis tiene que ver con cuando hacemos intervención en el aula ¿estamos poniendo siempre ejemplos de estas formas de masculinidad que hablan de hombres de unas clases determinadas? ¿Y estamos reforzando el estigma entonces de que lo hacen todo mal incluso eso a diferencia de otros hombres que son más correctos? ¿Es clasista nuestra forma de intervenir? Vale, el hecho de no plantear una mirada intercultural provoca que se adopte una perspectiva etnocéntrica y que las personas de otros marcos culturales en nuestro contexto personas no autóctonas racializadas gitanas, etcétera puedan sentir una distancia hacia la problemática o incluso puedan sentir que amenaza sus marcos culturales. Aquí he puesto el ejemplo de la sirenita pero bueno por ejemplo cuando se habla de amor romántico la gran mayoría de ejemplos paradigmáticos que se utilizan tiene que ver con el cosmomundo de Disney con Crepúsculo con es decir toda una serie de representantes de una cultura popular que quizá no interpelan a muchas personas en ese espacio es decir, no todos los adolescentes han visto Disney pues no algunos han visto películas de Bollywood algunos no tenían tele algunos solo juegan a videojuegos entonces asumir que todo el mundo ha visto Disney y que este es nuestro imaginario colectivo sobre el amor romántico es una presupuestión bastante endocéntrica eso explicaría porque a veces cuando empezamos a hablar sobre todo cuando hablamos de la pareja hay algunas personas en el aula que desconectan porque de lo que estamos hablando no interpela su realidad es decir, probablemente hay gente que no elegirá a su pareja hay gente que entiende la pareja como una cosa muy seria que sucederá dentro de muchos años hay gente que sabe que la pareja estará asociada a un modo de vida determinado y nosotros estamos hablando de unas dinámicas de flirteo relación, amor romántico y sexualidad que quizá no en todos los contextos culturales funcionan de la misma manera entonces cuando nosotros establecemos los procesos a través de los cuales se inician relaciones de violencia estamos asumiendo que la gente puede verse con estas personas sin una aprobación familiar estamos asumiendo muchas cosas que pueden alejar a mucha gente de los discursos de la prevención de la violencia en la pareja básicamente porque saben que este es un taller para payos este es un taller para catalanes ¿por qué? porque en mi contexto cultural nada de lo que están explicando de lo que sería una pareja bien va a pasar nunca entonces no habla de mí por lo tanto desconecto estás en 14 te queda un minuto puedo acabar en un minuto ellos no sé pero yo vale y luego la cuestión del heterosexismo la adopción de la perspectiva heterosexista comporta por un lado que las personas lesbianas gays y bisexuales sientan la violencia en la pareja como ajena y por otro lado se pierde la oportunidad de abordar la relación entre la violencia de género y la heteronormatividad ¿esto qué quiere decir? que como todos los referentes del mundo mundial de la violencia en la pareja hablan de un sujeto hombre que agrede a un sujeto mujer las relaciones de pareja que están basadas en dos personas hombre o dos personas mujer no se sienten interpeladas por esos discursos básicamente porque igual que he puesto en la gente anterior en el ejemplo anterior muchas veces piensan que ese es un taller para los heteros ¿por qué? porque a gays y lesbianas no nos pasa porque no hay en el imaginario cultural de gays y lesbianas figuras de representación que hablen de esa cuestión eso por un lado y por otro lado como dice la hipótesis perdemos la oportunidad de hablar de que la violencia en la pareja probablemente tiene que ver más con una normatividad que no tanto con el género en concreto de los sujetos que esto es muy postmoderno bueno en tanto en que las relaciones entre gays y lesbianas se dan dinámicas heteronormativas eso quiere decir que los roles en una dinámica heteronormativa no necesariamente tienen que competir al género en concreto porque un hombre gay en una relación de pareja puede estar en una dinámica de abuso sobre otro hombre y es un hombre pero está en una dinámica relacional heteronormativa por miles de razones que generan que puede estar colocado en un lugar de víctima ¿sí? vale estas son 15 minutos 18 segundos la metodología en miradaspoliédricas.cat y muchas gracias Dolors nos presenta el programa Escuelas por la Igualdad y la Diversidad de las escuelas concertadas y públicas de Barcelona sí y no lo veo aquí enseguida que encontramos el power bueno yo puedo empezar sin el a ver si viene me gustaría mucho que lo vierais bueno primero buenos días a todo el mundo muchísimas gracias a la organización en general no diré todas las entidades que me han invitado que nos han invitado a presentar el programa de hecho este programa es novedoso es la primera vez que se plantea en Barcelona concretamente Barcelona Ciudad del Consorcio de Educación de Barcelona y arranca de una medida de gobierno que el consistorio anterior al que tenemos ahora el de Trías antes de que tuviéramos el nuevo equipo ya empezaron a trabajar esto empezó prácticamente en el 2012 y de hecho ha estado durando hasta el 2016 este proyecto piloto tiene tres ejes fundamentales que es en los que se basa la formación del profesorado que es uno de los elementos básicos y a destacar del programa la idea es evidentemente trabajar en contra de todo tipo de discriminación en las escuelas en los institutos y también si es posible del cero a tres o sea este programa empezó dijéramos con una serie de grupos que trabajaban en cómo conformar un programa formativo para el profesorado donde se trabajara todo el tema relacionado con la evitar la violencia a todos los niveles ya lo tengo gracias lo tengo a ver y ahora bien y básicamente el programa piloto se terminó se hizo una investigación por parte de la Universidad de Barcelona de psicología social Neuroca a la cabeza y y se vio que efectivamente que este programa trabajado en las escuelas y con los claustros y el profesorado básicamente tenía un impacto importantísimo después en el alumnado también se llegó a la conclusión de que es cuanto antes empezáramos a trabajar mejor cuanto antes significa en las edades primerencas las edades tempranas las edades perdonad eh porque normalmente siempre hablo cuando hablo de trabajo hablo en catalán en las edades pues eso tempranas de hecho en el Instituto Municipal de Educación se ha hecho un programa piloto parecido en cuatro escolas Brasol que serían bueno podríamos decir guarderías o podríamos decir infancia o sea guarderías se diría en castellano me imagino educación infantil vale sí pero educación infantil también es P3 que sería ya P3 P6 vale bien la cuestión es que finalmente gracias a estos resultados que fueron altamente positivos el Consorcio de Educación de Barcelona lo que hace es poner a sacar una convocatoria de este proyecto y ponerla a disposición de los centros ¿de qué centros? en principio de todos los centros de Barcelona pero tenemos una convocatoria que solamente admite a 15 centros para poder para poder formar parte de este proyecto sí que hemos pedido al profesorado y a los claustros y a las direcciones de los claustros que hagan todo que sigan una serie de requisitos porque obviamente la gente ya sabéis vosotros y vosotras que la gente no se lanza así y a calzón quitado se pone a trabajar los temas de coeducación interculturalidad convivencia etcétera o sea antes que esto tenemos las competencias básicas y todos los requerimientos que se nos van pidiendo desde el departamento de educación o de la administración pública en general entonces ¿qué hacemos? hacemos toda una campaña y los ejes como decía de trabajo de este programa cuando se le ofrece a las escuelas para que se puedan sumar a este proyecto para que puedan ser seleccionadas es los ejes diversidad afectiva sexual y de género diversidad de origen cultural y religiosa y diversidad funcional aquí podríamos decir que está todo y podríamos hablar desde un poco el enmarco el marco que nos ha propuesto Platero en la conferencia inicial y evidentemente nos ha puesto una diapositiva muy bonita que me ha gustado mucho de la tortuga de creo que era Clementina y Arturo y Clementina esta famosa colección que en su tiempo se llamó a favor de las niñas que también está la de Rosa Caramelo yo creo que hay que acudir a los clásicos igual que se nos dice hay que acudir a los clásicos vamos al Quijote yo creo que estos libros son clásicos y hay que acudir a ellos y no se trata de sobreponer una desigualdad encima de la otra sino que se trata justamente de lo que nos decían los ponentes de tener en cuenta a la persona como un ser que acumula toda una serie de elementos tú has utilizado la palabra poliédrica a mí es una palabra que me gusta pero tener una mirada poliédrica no es fácil no es fácil hay que trabajar en ello hay que estudiar hay que trabajar hay que ponerse hay que pensar hay que contrastar hay que reflexionar bien a quién va dirigido pues como os decía antes a centros públicos y concertados los concertados sí que es verdad que son centros concertados los que hemos tenido en la prueba piloto y también en la en la generalización del programa que son centros que trabajan en entornos de alta o máxima complejidad básicamente son centros públicos la idea también es incorporar infantil el 3 P3 P4 y P5 que no estaba incorporado en la prueba piloto y la duración es de tres cursos ¿por qué tres cursos? bueno luego lo explico los objetivos son potenciar como veis potenciar en las relaciones interpersonales pues actitudes y comportamientos que hagan efectivos los valores de igualdad equidad etcétera lo podéis leer aquí no hace falta que yo lo repita y evitar en las relaciones interpersonales toda la aparición de actitudes y comportamientos abusivos discriminatorios o xenófobos y también hacer una identificación precoz yo le pongo identificación porque lo de la detección en educación es una palabra que personalmente esto es personal o sea no me gusta no me gusta también porque creo que no tenemos que ir a detectar sino que identificamos porque cuando vas a identificar cuando vas a detectar seguro que encuentras algo y esto me remite más a la KGB que a términos más bien educativos y bien ofrecer a las escuelas pues acciones y recursos para trabajar todas estas temáticas en las aulas son tres años paso rápido porque no tengo tiempo y después este programa está como dividido en dos fases una que está dirigida a todo lo que es la formación del profesorado la formación se hace en claustro y está certificada también por el departamento de educación eso quiere decir que el centro está haciendo un programa de innovación educativa y que además de poderse certificar como tal también su profesorado puede certificar la formación que haga también es verdad que hay una movilidad laboral que no permite que un profesor o una profesora que empieza en una escuela del programa lo pueda terminar porque igual la administración lo cambia pero bueno yo a esto quiero pensar desde la idea de hacer de la necesidad virtud o sea pues muy bien si esta persona no puede continuar allí seguro que exportará todo aquello que haya recibido el primer año a la escuela siguiente a la que le toque ir y por lo tanto también puede animar a ese otro centro que desconoce el programa o que quiere trabajar estas temáticas a trabajarlas bueno la idea es profesorado y alumnado de los centros y también el tercer año está dedicado a la comunidad educativa no es que nos olvidemos de la comunidad educativa la hacemos para el tercer año se trabaja en paralelo pero sí que es verdad que sí que hemos destinado un tercer año a dedicarnos de una manera un poco más específica a lo que son las AMPAs las AFAS y todos aquellos y aquellas agentes educativos que funcionan en el centro ¿por qué? porque no solamente va dirigido el programa a los profesores y profesoras sino que también están incorporados o queremos que se incorporen todos los otros agentes monitores de comedor monitoras de comedor cinco minutos perfecto todos los agentes educativos que de alguna manera tienen relación con la escuela familias por supuesto en primer lugar la idea es trabajar desde la pedagogía activa pensamiento crítico y participación reflexiva lógicamente en un claustro que ha decidido que quiere participar en este programa que se ha comprometido a participar en este programa y eso es uno de los criterios fundamentales porque si no no se da el programa un claustro que además tiene una escuela que tiene un consejo escolar donde además se le pide que el referente o la referente de coeducación y de igualdad forme parte del programa y que además pase por el consejo escolar ahora los consejos escolares con la LOMCE desgraciadamente perdieron el poder que tenían pero sí que es verdad que tiene que pasar por el consejo escolar porque es el lugar oficial desde el cual la comunidad educativa conoce que se está haciendo en aquella escuela y lo del referente o la referente es básico primero porque lo pedimos porque es por ley que tiene que estar y además todo eso quedó atascado en el 2010 diría yo aproximadamente cuando la crisis la crisis se ha llevado todo hemos tirado el agua sucia con el niño dentro dijéramos ¿no? entonces ahora tenemos que empezar a recuperar bien después me hacéis las preguntas que queráis porque es que ahora voy a saco paco como diría el Miquel Misé que es muy expresivo bueno ¿qué se espera? pues se espera finalizar el programa donde haber contribuido pues eso a incidir en las creencias los valores de los niños y adolescentes todo y que como ya he dicho va dirigido al profesorado pues para potenciar todas las actitudes y comportamientos que hagan eso que los valores la igualdad la equidad etcétera realmente se den y que eso cale en el alumnado familias y profesorado bien los centros que participan en este programa desde septiembre de este año son estos tenemos una página web que después os la diré por si queréis mirarla para conocer el programa en mayor profundidad también deciros que la página web ahora está hay como un tastet ¿no? como para poder hacer una cata por decirlo así de qué es lo que tiene el programa tiene que abrirse es un debate que tenemos ahora entre el ayuntamiento y los diferentes departamentos que subvencionan este proyecto pero hay una parte que no es abierta a todo el mundo en la que no está abierta a todo el mundo hay alrededor de unas 400 fichas que se pueden trabajar el programa en función de la formación que tú hayas hecho en alguno de los tres ejes que he nombrado anteriormente para que el profesorado pueda coger yo que sé si yo soy profesora de primero de primaria trabajo mates y quiero trabajar el eje de diversidad afectiva y sexual yo con estas tres elementos por etapa educativa por ámbito educativo puedo tener toda una serie de actividades en Word y en PDF PDF para que porque hay expertas y expertos que han hecho estas actividades que están absolutamente articuladas con el currículum y bueno y que tú después en Word te lo puedes bajar para que tú lo puedas adaptar en tu clase a tu manera porque no es lo mismo trabajar en No Barris en la zona norte ciudad meridiana zona norte que trabajar yo que sé en Sarriada San Gervasi por lo tanto también da esta posibilidad aparte que hay toda una serie de recursos que también están dentro del programa para que para uso y abuso en el buen sentido del profesorado os dejo esta parte y después me voy a las reflexiones porque lo que sí aparte de presentaros el programa que evidentemente no puedo hablar de él sin explicaros mínimamente de qué va hay dos o tres cosas que sí que quería comentaros como reflexión a ver la primera es que desde el tema de interseccionalidad que en todo esto pues la formación del profesorado el primer año son solamente acciones formativas con los claustros y el paraguas que nosotros tenemos como formación es justamente explicar al profesorado qué es esto de la interseccionalidad dentro de lo que es el ámbito educativo formal primaria secundaria prácticamente no se habla de los trescientos y pico profesores que nosotros tenemos en este proyecto cuando hemos preguntado qué entendéis por interseccionalidad es como una palabra que queda ajena es más bien del ámbito más socioeducativo que hablábamos antes con vosotras y realmente yo creo que ahora se abre una oportunidad es un reto y es una oportunidad a empezar a trabajar porque el profesorado tiene que tener muy claro que la diversidad está ahí que la mirada inclusiva no la puede perder pero no la va a perder porque además tenemos unos decretos que nos dicen que la tiene que tener no tenemos ningún decreto que hable de la interseccionalidad ninguno cero y proyectos que hablen de la interseccionalidad o de la formación del profesorado es muy poca la que hay si me estoy equivocada me lo decís pero yo estoy haciendo una pequeña recerca y realmente no he visto nada de todo eso tener en cuenta en qué lugar estás dando clase es fundamental y el tema de la clase social de la cual se hablaba antes para mí es básica yo recuerdo siempre el trabajo de Owens Jones que me encanta porque además justamente con el libro Chavs lo que plantea es que las políticas educativas no se ha hablado de políticas educativas se ha hablado de políticas sociales en general pero las políticas educativas evidentemente están forman parte de las políticas sociales y la educación quería acabar con esto la educación no lo puede todo no lo digo ahora para decir bueno pues vale pues no lo puede todo que lo hagan los otros no no la educación puede hacer muchas cosas de hecho las escuelas son espacios privilegiados para todos nuestros niños y niñas y adolescentes para que puedan desarrollarse experimentar y hagan lo que sea posible y más esos espacios no los van a tener después fuera a pesar de que también hay discriminaciones dentro pero sí que es fundamental que tengamos en cuenta que las políticas educativas tienen que ir acompañadas de otro tipo de políticas de políticas de habitat de vivienda de políticas de trabajo de políticas sociales de salud en general porque si no no podemos llegar todos a donde tenemos que llegar y necesitamos que realmente se invierta en estas en estas temáticas como decía Tedesco un gran pedagogo que ha muerto hace poco pues cuando habla de educatividad él habla de educabilidad perdón habla de que para que realmente un chaval o una chavala puedan aprender lo que necesitan es tener sus necesidades básicas cubiertas y eso significa techo comida salud y otras cosas pero básicamente estas porque si no estamos hablando en un eje de desigualdad muy fuerte de un eje de desigualdad muy potente y ya me están diciendo que me calle pero no quería dejar de hablar del tema del currículum porque el currículum tiene mucho que ver en esto o sea nosotros hablamos tenemos como un doble lenguaje todo el mundo políticamente es correcto en temas de igualdad interculturalidad etcétera etcétera pero después el problema que nos encontramos es que cuando rascas en los centros en las acciones que se están haciendo pues vemos que tenemos que ir a la micro para ver que realmente aquello está funcionando o no está funcionando en definitiva la interseccionalidad tiene que formar parte del ADN del ADN del profesorado y eso tiene que ver con la formación inicial del profesorado y aquí las universidades y aprovecho para lanzaros una un hordago ¿no? pues es que hay que trabajar más desde ese lugar investigar más incorporarlo más en la formación inicial muchas gracias muchas gracias muchas gracias Dolores y en tercer lugar María Fernanda nos presenta el proyecto Tomar Madrid artigrafías de coloniales en seguida que tengamos el power muchísimas gracias por la invitación siempre es un gusto estar en estos espacios ¿se oye? no en la intimidad nos debatamos bueno buenas tardes a todos y todas y todes es quería agradecer por la invitación y también nos quiero agradecer por estar hoy aquí en este espacio y decía que es un gusto compartir espacio y escucha colectivamente sí yo vengo a contar un poco los puntos de inicio o los puntos de partida un poco metodológicos o las hipótesis de un proyecto que desarrollamos junto a Susana Moliner en Intermedia de Matadero en Madrid eh durante el dos mil dieciséis entonces bueno que hay un poco de fotos y videos no sé si me va a dar mucho tiempo para para mostrar el material pero eh sí me gustaría decir que ahora seguimos en el esto ocurrió dentro de una un programa que se llama una ciudad muchos mundos y ahora estamos en la segunda parte del 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 programa si alguien tiene interés yo lo puedo puedo contar un poquito más de él después fuera del de este espacio la idea de una ciudad muchos mundos es eh desarrollar investigaciones fuera de la universidad que son que sean interdisciplinares que sean colectivas y que sean indisciplinadas en el sentido de que o transdisciplinares en el sentido de que nos interesa poner en juego distintas disciplinas saberes y campos del conocimiento que no son necesariamente universitarios o académicos entonces eh lo que nosotros hicimos fue eh diseñar una suerte de espacio de investigación etnográfico antropológico eh en los cuales quienes eran los investigadores e investigadoras principales eran un grupo de adolescentes eh en su mayoría provenientes de ex colonias que que viven en la ciudad de Madrid eh nosotros hicimos una invitación abrimos una invitación en dos institutos públicos eh eh a adolescentes que son o migrantes o hijos de migrantes eh ampliando la mirada sobre lo que es la migración a veces entonces se invitó también a adolescentes que habían nacido también en zonas rurales de España o venían de otro lugar hacia Madrid digamos se trataba de migraciones tanto locales como internacionales pero la mayoría y en nuestro interés estaba sobre todo en que participe una mayoría de de adolescentes provenientes como digo de de ex colonias eh bueno eh el espacio de investigación que diseñamos o que se puso en juego de un modo experimental es un espacio de investigación que se que ponía en juego digamos que invitaba a llevar a cabo investigaciones abiertas y experimentales y luego voy a explicar en qué sentido o por qué eh lo que sí me gustaría como subrayar es la idea de que eh eh se trata de una suerte de investigación que lo que hace es como poner en cuestionamiento la idea eh una idea homogénea que tenemos sobre investigar sobre quiénes investigan quiénes producen conocimiento para qué y en qué contextos eh y sacándole digamos de la universidad porque creemos que 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 quienes estamos en la universidad estamos en a veces en torres de marfil y nos hemos apropiado sobre la idea de investigar y entonces uno de los puntos de partida importantes es democratizar ampliar y compartir la idea de investigación y además eh digamos eh nos interesaba eh no reproducir lo que solemos hacer en la universidad o desde ciertos lugares y es como esta suerte de investigaciones o de proyectos que hablan por que investigan a etcétera es decir que siempre tienden a construir en este caso adolescentes migrantes que son objetos y que no son sujetos en este caso de prácticas investigadoras y prácticas artísticas eh los adolescentes y sobre todo los adolescentes migrantes han sido objetos privilegiados de la sociología de la antropología de los eh de los centros de cooperación de asociaciones de iniciativas públicas privadas etcétera es decir han sido más o menos una suerte de eh objeto de atención desde unos años atrás eh lo que nosotros pusimos en cuestionamiento con el proyecto es que a veces por lo menos desde cierto tipo de campos lo que se ha hecho es obtener cierto tipo de información sobre estos estos objetos de estos sujetos en las que se utilizaba eh o que se utilizan técnicas de levantamiento de obtención de recolección de información datos y registros que son occidentales y que son profundamente coloniales y en consecuencia violentos eh ¿por qué? porque entre otras cosas se trata de herramientas de investigaciones de técnicas de investigación de registros que lo que hacen es excluir a los sujetos de la generación de conocimientos sobre sí mismos sí mismas eh ¿por qué? porque se asume que los conocimientos que tienen en esta en este caso los chicos chicas chiques migrantes son conocimientos ilegítimos se trata de conocimientos más o menos interesantes pero son conocimientos finalmente ilegítimos sobre todo si los comparamos con los conocimientos que se producimos en las universidades y que dentro de una matriz colonial de conocimiento se trata de conocimientos eh autorizados porque han sido producidos generalmente a través de un método científico que a su vez ha sido pensado diseñado y puesto en práctica en el siglo XIX por hombres blancos que se asumían heterosexuales sanos y de ciertas clases sociales y europeos eh una de las consecuencias digamos creemos de la de la violencia epistémica y simbólica que se ejerce cuando desarrollamos proyectos dirigidos a adolescentes migrantes sin contar con los adolescentes migrantes es decir toda encuesta a sus adolescentes que no ha contado con la voz de los adolescentes sino que simplemente ha puesto en práctica una serie de herramientas de conocimiento sobre esa otredad en Europa ha causado una serie de efectos muchos yo voy a referirme únicamente a uno eh nosotros pensamos que el diseño de políticas públicas está eh basado en digamos este tipo de prácticas eh coloniales es que lo que hacen es hablar sobre los adolescentes sin tomar en cuenta realmente los puntos de vista de los adolescentes migrantes se habla por sin tomar en cuenta y sin partir realmente de las propias voces esto no es una cuestión de buena o mala intención sino que tiene que ver con el modo a través del cual nosotros estamos generando investigaciones metodologías técnicas de investigación y digamos las representaciones de ideas que solemos compartir sobre por ejemplo cuando hablamos sobre adolescentes cuando hablamos sobre jóvenes o cuando hablamos sobre migrantes en este sentido se trata de una investigación que está enmarcada en el campo de los estudios eh coloniales eh y en concreto se trata de una investigación que se interesa o que está centrada en los conocimientos antropológicos producidos por los propios adolescentes y por las propias adolescentes además lo fue un es un proyecto digamos que tuvo lugar fuera de los institutos eh porque nos interesaba centrarnos en este tipo de saberes y conocimientos que nosotros consideramos minoritarios eh porque y que nos interesan especialmente porque creemos que hay una riqueza que se suele pasar inadvertida y nos interesaba porque se trataba de conocimientos que no son académicos no son escolares eh y que tienen lugar en contextos son migrantes eh muchos de ellos son migrantes de clases medias bajas y que son producidos en contextos académicos en contextos perdón migratorios que están cruzados por estructuras racistas homófobas sexistas y clasistas nosotros creemos eh que se trata de traer o por lo menos uno de nuestros objetivos es intentar generar grietas dentro del mundo académico en el contexto español con el fin de por un lado eh sacar cierto tipo de herramientas eh hackearlas y compartirlas democratizar por ejemplo en este caso la etnografía que es una herramienta de la antropología y también traer cierto tipo de herramienta cierto tipo de conocimiento sin digamos eh apropiarnos de ellos al espacio académico es decir nos interesa no solamente lo que opinan los chicos y chicas como materia prima para elaborar informes eh libros papers etcétera sino que se interesa como conocer como piensan a nivel más teórico por decirlo de una manera sobre varias cosas que tienen que ver con la vida y sobre todo con varias cosas que tienen que ver con la vida y digamos con la investigación es decir con esto que significa hacerse preguntas sobre el mundo y desnaturalizar la vida cotidiana eh se trata para nosotros de eh de saberes ah de poner en duda los saberes que ponen que reproducen la diferencia colonial continuamente ah y que de alguna manera esperaríamos que eh se incorpore en algún momento dentro de los debates que me imagino ya conoceréis sobre lo de colonial que están teniendo lugar eh en Europa y especialmente en España ahora mismo tanto dentro como fuera del mundo académico eh sobre todo se trataría de empezar a decolonizar la investigación para empezar a generar eh y visibilizar otro tipo pensar que otro tipo de investigación es posible pero no es posible generar otro tipo de investigación si estas insistimos en utilizar eh epistemologías metodologías y técnicas de investigación que son que están ancladas en una matriz profundamente colonial eh entonces yo decía que se trata de un espacio de investigación o intentamos que sea un espacio de investigación abierto y experimental eh porque pusimos en práctica investigaciones que son colectivas eh pusimos en práctica investigaciones que ponen en juego el arte y la etnografía cuestionando como decía los límites disciplinares y sacando el método etnográfico de la universidad con el fin de de digamos de compartirlo de democratizarlo eh y para utilizar digamos el método etnográfico como una herramienta eh para para eh hacer con los adolescentes y las adolescentes migrantes investigaciones dirigida a desnaturalizar la mirada que tenemos sobre las ciudades y en este caso sobre la ciudad de Madrid eh se trataría en otras palabras de un intento de eh aportar al debate y a la práctica sobre de qué hablamos cuando hablamos de la democratización de la ciencia y de la universidad y del conocimiento académico eh yo decía también que se trata de investigar un espacio de investigación abierto y experimental eh en el sentido de que hicimos intentamos vincular la investigación a la participación es decir nos hicimos la pregunta de qué implica metodológicamente actuar junto con otros y otras y aquí pusimos en práctica una serie de gestos que tienen que ver con el reparto de cierto tipo de decisiones metodológicas cuando se investiga el replanteamiento de la idea de autoría eh y como la idea de qué hablamos cuando hablamos sobre el empoderamiento a través de la práctica investigadora finalmente eh me gustaría contar que lo que al final fue un trabajo que estuvo muy centrado en el proceso y no tanto en los resultados que es otro gesto decolonial es decir como ralentizarlo despacio y no centrarnos en los resultados sino en el aprendizaje que puede tener lugar cuando estamos miramos en el proceso es decir los errores las posibilidades de estar perdidos o perdidas etcétera pero bueno lo que hicimos fue al finalizar el tiempo porque estamos dentro de una institución cultural es hacer una exposición que se llamaba una no exposición eh en la que presentamos una serie de digamos eh abrimos nuestros archivos y entonces eh a lo largo del año trabajamos con Laura Corcuera que es una performer con Patricia Esteban que es una poeta con cuidadoras de sonidos y con eh Nadia que es una asesina experimental una gran cineasta egipcia y entonces lo que hicimos fue presentar de alguna manera eh los fanzines de poesía eh las cápsulas de sonido los vídeos experimentales eh se me está olvidando algo ah y la performance que está aquí eh que se puede ver si os interesa eh y que hicimos a lo largo de de todo el año si bravísimo no ha arribado ni el tiempo que hicimos gracias bueno eh gracias María eh tenemos tiempo de debate y de preguntas porque os habéis ido a toda pastilla eh habéis habéis que hemos sí sí bueno y hoy tengo normas también eh lo dicho pienso que son tres sugerencias interesantes no sé si nos ha dado tiempo de poder asimilar todo todo lo que hemos acabado de de recibir tenemos tiempo tenemos media hora o sea que eh os invito a poder reflexionar alguna pregunta pensando que sean preguntas cortas para que pueda eh eh intervenir diferentes personas pero ya que nos hemos quedado con una presentación tan sugerente pero a la vez tan tan rápida ¿no? pienso que podemos aprovechar este rato para quien se atreve a abrir una pregunta para tirar un poco del hilo de estas tres eh experiencias bueno muy diferentes y muy muy chulas eh alguien tiene ya palabra pues perfecto pues eh yo me parece que no hay micro que es esto que hemos hecho aquí y chillar y y adelante por favor María ¿podrías explicar por ejemplo cómo llegasteis a la conclusión de hacer la performance? ¿quién participó? ¿quién decidió? ¿cómo se... ¿sabes? un poco la base en la que ellos participaron ¿todos jugasteis? ¿y qué sabían? Gracias eh nos sugerimos desde la organización que intentemos agrupar tres o cuatro preguntas para después poder dar una respuesta más ordenada ¿habrá alguien más que le ha preguntado a María? Sí mi pregunta también va a María para poder responder al efecto mi pregunta era ah luego ¿no? ¿produces ese conocimiento? esa reinterpretación no está eh pero a partir de ahí eh el colectivo que ha participado hace el análisis de lo que sale y y eh o se queda con esa parte más visual más de más estética y eh el conocimiento que aquello produce la interpretación la hacen también las personas que han participado o en donde se analiza no se puede ¿no? va en esa misma línea me pregunta para María que si en verdad está planteándose me parece que está planteando algo más aparte de la interseccionalidad sino es romper totalmente con un método de investigación que viene arrastrando las ciencias sociales como tal y va en esa misma línea y va en esa misma línea cómo crear que se una propuesta de investigación que no sea desde Bordé y el científico y que vamos ahí a a a que la vida cotidiana también se puede desnaturar gracias gracias aquí en medio había una palabra y después aquí habrá otra pues después responderemos una segunda pasada perdona una pregunta para Miquel en el proyecto que has de investigación que has presentado se incluye un análisis de privilegio de los claustros de los discursos que hay hemos hablado mucho de 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 muchas gracias eh habrá más palabras después hacemos un primer turno y después seguimos María me parece que empieza sí voy a empezar por la segunda y la tercera porque son las mismas eh lo que yo acabo de enunciar puntos de partida ajá es decir eh los puntos de partida luego lo que ocurrió eh a veces acercaba o se alejaba a lo que pensamos ¿no? eh en todo caso uno de los puntos de partida que sí que ha ido de la mano con el proceso es que en ah la idea de poner en cuestionamiento o desestabilizar el conocimiento científico occidental desde una perspectiva decolonial implica poner en desestabilizar la idea del método que es digamos eh alrededor de lo cual se construyen los discursos científicos y el digamos el método está sobre todo en antropología que es de donde creo que puedo hablar un poco mejor eh se diferencia entre dos momentos que es del que tú hacía referencia que es como el momento en el que se recoge información bueno en antropología yo creo que un poco en todas las ciencias o conocimientos que producimos desde las instituciones ¿no? creemos que hay una fase de recolección de información y luego hay una fase de interpretación bueno en realidad esta división entre el hacer y el pensar es una división colonial si nosotros dinamitamos la idea de que por un lado está la teoría y que por otro lado está la práctica y que cuando estamos haciendo práctica estamos teorizando y viceversa en realidad eh estamos ya dinamitando esta idea entre el adentro y el afuera entonces no es también eso es uno de los puntos de partida ahora ¿quién escribió un paper sobre esto? yo ¿quién lo firmó? yo claro esta es una de las paradojas del proceso eh eh digamos yo cuestionaba entre otras cosas como hablar de la de la de la autoría por ejemplo de un conocimiento que pienso que sí tuvo lugar eh eh que fue colectivo por ejemplo ¿no? traíamos palabras o palabras como lo de colonial que luego fue reinterpretado por parte de 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 los chicos y las chicas pero es verdad que luego cuando yo quiero llevar esto y cuestionar el método en espacios académicos he tenido que me he encontrado y bueno me encuentro todo el tiempo con los límites que por ahora tienen las universidades ahora yo creo que como se está poniendo en juicio y se está cayendo el sistema occidental porque estamos en un momento de mmm de desaparición digamos de extinción creo que una de las primeras cosas que se van a caer y que ya están tambaleando son eh eh las universidades occidentales el conocimiento occidental tal como lo conocemos y entonces creo que la presencia de personas que somos que venimos de otros lugares en estos espacios creo que es un buen síntoma de que a lo mejor nuestros puntos de vista y nuestras propuestas están teniendo lugar y si están siendo escuchadas en espacios en los que no siempre ocurría así y otro de los la performance ocurrió de la mano de Laura Corcuera que es una performer y uno de los eh límites principales eh que pudimos pensar durante el proceso y después es que nosotros nos esforzamos mucho en pensar lo de colonial con los chicos y las chicas y en realidad es nos dimos cuenta que quienes tenían más eh no hablo de la obra en concreto sino en general de nosotros quienes investigaba estamos los adultos las adultas el eh los artistas la gente el equipo de antropología la gente intermediae quienes teníamos eh en realidad tendríamos que haber hecho un mayor proceso de autorreflexión y de revisión sobre las categorías de las que éramos portadores racistas, clasistas, academicistas, heteronormativas, etcétera y sobre todo adultocéntricas éramos los quienes estábamos al otro lado, no? entonces eh en la performance fue un proceso interesante porque la performer llegó con una propuesta de cuerpos muy concreta y se encontró con cuerpos eh adolescentes, migrantes, tímidos, con miedos, con fobias, etcétera y ahí hubo que hacer todo un proceso con la performer no con los chicos, digamos para decolonizar las ideas sobre los chicos y las chicas si muchas gracias eh 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 bueno lo que principalmente nos interesa es reflexionar sobre los programas de prevención ese es como el 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 nuestro objeto de estudio es las actividades que hacemos cuando vamos a hablar con estos adolescentes y estas adolescentes entonces eh en relación a la cuestión que tú planteas de si nos detenemos a analizar el privilegio de bueno yo podría en cuestión la idea del privilegio en general cuando hablamos de estas cuestiones es como muy difusa porque hay muchos actores interviniendo hay unos expertos o expertas en general expertas que vienen de fuera del instituto y muchas veces los profesores o profesoras en el aula no son los que dominan la materia entonces les colocan un lugar a veces un poco extraño los adolescentes y las adolescentes que muchas veces yo creo tienen conocimientos en cuestiones de género y sexualidad que trascienden lo que puede abarcar ese profesor o esa profesora pues por cuestión de lenguaje por cuestión de momento histórico por mil cosas pero bueno lo que nos interesa nosotros en el en el en la metodología hay una parte muy importante que es que vamos a los centros educativos y les preguntamos a los alumnos y a las alumnas que cómo se sienten cuando la gente va a hacer prevención y nos explican ¿no? muchas veces ya hemos ido a dos dos institutos y en general lo que nos dicen sobre todo bueno es que sobre todo los chicos se sienten muy muy atacados pero a nosotros nos parece súper importante escuchar porque se sienten atacados porque las chicas muchas veces o ya no quieren hablar o dicen que están hartas de que les hagan este taller entonces hay como muchas cosas que nos parece que tenemos que poner en el centro y nos impedar por supuesto que los discursos de la prevención se están avanzando algo que estos adolescentes no saben que no se han enterado que bueno ya estamos en otro momento que es que casi todos estos adolescentes saben que venís a hablar de esto que sí que no nos vamos a tratar mal o sea hay un políticamente correcto súper instaurado y luego hay otra parte que es que entrevistamos no tanto al profesorado como a los responsables de las políticas públicas tanto a talleristas expertas como a técnicas de igualdad personas que han diseñado programas de prevención de violencia machista y entonces básicamente hacemos estas miradas no sé si responde a tu inquietud pero te escribo la metodología que hemos pensado muchas gracias cogeremos un turno más de palabras seguro por aquí había una habrá después por aquí también dos vale pues empezamos por aquí es decir los programas de prevención dices claro cuando se aplican aquí para los programas de prevención dices hay gente claro que se sentirá excluida por condición cultural o por condición sexual por todas las diferentes variables interseccionales que nos atañen a todos bueno a cada uno de nosotros ¿no? ¿cómo visualizáis vosotros? ¿cómo sería esa prevención inclusiva de todas estas de todas estas variables? porque claro tiene que yo digo la teoría pero a la práctica esto ¿cómo haces que todo el mundo se sienta incluido? ¿no? ¿cuál es el el eje en común de todos para que no sé si me explica respetar la pregunta gracias y aquí había una pregunta ¿no? sí bueno también en relación a lo que decía Miquel y a lo que se ha comentado no sé si se hace una pregunta como una situación con la que nos encontramos cuando programamos intentamos programar intervenciones en los centros sobre todo de secundaria que es como una competición si llegan antes mosos de escuadra a vender su taller por eso van a hacer desde mosos de escuadra que tiene como una línea muy penalizadora si llegan desde el programa salud y escala que lo llevan generalmente profesionales de la enfermería pues le van a dar una visión pues mucho más desde lo físico y aquí es que también un poquito la cosa psicológica o sea que además de este profesorado al que le estamos pidiendo que se sensibilice que conozca que se forme que lo incorpore en su ADN como decía también Duros que lo lleve a la práctica en su día a día ¿no? en cómo trabajamos con todos los elementos que pretendemos llevar a la escuela pues ese tema que nos interesa que nos parece que es importante que se trate en las aulas ¿no? y ahí un poco la pregunta a las dos personas que están en proyectos más generales de educación muchas gracias muchas gracias y por aquí hay otra pregunta ¿quieres hacer la pregunta y después quieres entrevistar lo que se está diciendo o primero hacemos la pregunta y después sí porque también la pregunta va un poco para los dos y también la pregunta va a dirigir a Duros y está relacionada con lo que decía aquí la compañera del ADN y es sobre el tema de la competencia del municipio de la competencia del municipio sobre las escuelas propiamente ¿no? la competencia del municipio ¿cuál es realmente su competencia? una pregunta sí la pregunta vale hay las manos dejamos que responda después ¿fas tú Miquel? sí perfecto pues bueno yo lo que quería a raíz de la reflexión que se está planteando era comentar cuando habláis de intervenir yo de entrada la palabra intervenir no me gusta ¿vale? me permite más a la intervención del discurso médico que es bastante aplastante o a la intervención militar por lo tanto prefiero hablar de acción educativa cuando las ciertas entidades muchas entidades muchas de mucho prestigio por supuesto se dedican a hacer talleres actividades o charlas o del tipo que sea en los institutos si hablamos de secundaria en primaria también pero básicamente en secundaria eh por lo menos desde el lugar en el que yo estoy en este momento y desde el lugar en el que hablo ¿no? como responsable de coeducación y de igualdad del Consorcio Educación de Barcelona y como responsable del proyecto que os he explicado antes así a grandes rasgos yo creo que hay una cuestión que preocupa que preocupa en este caso al municipio de Barcelona y a todas las direcciones que han hecho posible que el programa por ejemplo que yo llevo salga adelante y es que tiene que ver justamente con la idea de que hay ciertos programas que se tienen que dar o ciertas líneas de trabajo de manera estructural o sea porque lo que suele suceder a veces y es que se dan estos talleres en los centros educativos pero después ¿quién continúa? dijéramos con la semilla que vas a poner allí ¿vale? y digo poner una semilla tú pones una semilla haces una actividad en cuarto de la ESO por decir algo ¿no? diferentes programas del tipo que sea es igual y después te vas entonces ¿de qué manera se puede garantizar que realmente eso es una acción educativa que perdura que tiene una plasmación en el proyecto educativo del centro que tiene una plasmación en el proyecto de convivencia de los centros que además es obligatorio y por ley actualmente cada centro tiene que tener un proyecto de convivencia donde toda la comunidad de manera muy participada muy participativa y me ha gustado mucho lo que planteaba María de dar la voz a los adolescentes o sea ¿a dónde vamos sin la voz y las adolescentes? o sea es que hoy en día el sujeto de educación en este caso tiene que estar en el centro lo dicen los siete principios de la prenentacha en fin no voy a inventar yo aquí ahora la sopa de ajo pero es fundamental y fundamental también es porque si tenemos otra mirada un poco más psicodinámica podríamos decir que el sujeto es efecto de lugar si allá donde tú estés en función del lugar que te dan tú reaccionas y haces y eso remite directamente a los procesos de acogida ya sea para el alumnado ya sea para el profesorado entonces yo creo que hay que repensar muy bien también desde las políticas públicas cuál es el lugar que hay que dar a las entidades con prestigio con trayectoria con savoir faire ¿no? a la hora de impartir ciertos talleres actividades como decía pero también hay que garantizar de alguna forma que esto realmente se mantenga en la estructura del centro porque si no ¿qué estamos haciendo? bueno retomo como también algunas de las cosas que se habían dicho en relación a la pregunta de claro estás haciendo una propuesta que es teórica pero a la práctica ¿cómo lo hacemos? a la práctica del proyecto en concreto que yo he presentado la aplicación práctica final que va a haber es escasa básicamente es que hay una jornada en la que todas las cosas se ponen en común y ponemos a dialogar a personas que están haciendo estas preguntas y probablemente los alumnos y las alumnas de este proceso va a haber un material una guía que va a intentar poner ejemplos concretos de buenas prácticas de cómo podemos intervenir de otra manera y al final también va a haber unos vídeos en los que estos adolescentes y estas adolescentes reflexionan sobre todas esas cosas que cruzan sus vidas que no estamos ahora mismo produciéndonos pero ese es el enfoque pero mi opinión personal al respecto de cómo se hace tiene mucho que ver con dejar de presuponer lo que está bien y lo que está mal para estos adolescentes o sea que ahí yo creo que muchas veces entonces el mensaje es que hay una serie de las cosas que estáis haciendo que son malas y hay una serie de las cosas que estáis haciendo que hay que seguir haciendo porque son buenas pero eso es presuponer mucho de lo que son los equilibrios de estos adolescentes y estas adolescentes en su vida cotidiana para mí tiene que ver para mí tiene que ver no presuponer con no asumir que en función de las entidades que ha ayudado la gente se cumplen una serie de cosas que la gente está colocada en un lugar porque la atraviesan una serie de cosas para mí tiene que ver por ejemplo con preguntarnos si no es un problema que muchas de las intervenciones que se hacen haya mucha gente que salga muy enfadada bueno pues yo creo que hay que hacerse una pregunta sobre la reactividad ¿y a qué responde la reactividad? el discurso más simple es que claro están enfadados porque claro como están acostumbrados al machismo pues se enfadan bueno yo creo que desde una perspectiva transformadora hombre ¿cuál es el resultado pedagógico de hacer una actividad e irte y que la gente se quede enfadada? después al día siguiente la gente que se ha enfadado ¿cómo transformará? ¿lo transformará? ¿se hará fuerte? ¿se polarizará? entonces yo creo que y además tenemos en cuenta las complicidades entre los chicos y las chicas es decir aquí viene una gente y dice esto es malo entonces automáticamente mucha gente cuando siente que algún compañero o compañera está siendo señalado por esta persona externa hay una dinámica de protección claro porque su equilibrio cotidiano es entre ellos y ella al final o sea que yo creo que ahí hay muchas cosas que tienen que ver con cómo nosotros nombramos la realidad de estas personas que de hecho tiene mucho que ver con lo que está diciendo María que hay una mirada externa que está definiendo que cosas que son malas en sí mismas entonces no hay que hacerlas bueno por ejemplo el gran hito de es malo no es unir según qué fotos a internet medio desnuda o sea eso no está bien y eso por qué lo haces y eso el patriarcado tiene que consumir y eso bueno pero es que es mucho más complicado es mucho más complejo entonces yo creo que hay una cosa que tiene que ver con eso y en relación a esto que comentabas de claro al final aquí es una carrera de quién llega antes los mosos los talleristas el proyecto educativo del municipio quién llega antes bueno yo creo que este es principalmente uno de los problemas más importantes que tenemos porque además asumimos que todas estas perspectivas son la misma porque hablan de violencia machista yo creo que ya es el día de que podamos decir que hay dos millones de abordajes posibles de la violencia machista que entre ellos son contradictorios porque hay distintas tradiciones feministas que proponen abordajes distintas yo creo que bueno no es lo mismo para mí la solución como paradigmática es el modelo del que nos hablaba Dios es decir es un modelo en el que la escuela no está medio surfeando entre las millones a ver qué llega antes si el de la silla de ruedas o el del racismo porque si no para Portolaire eso no me queda más el año que viene pues ya no sé un caso de bachillerato ya la del trabajo o sea la cosa está muy loca yo creo que la aproximación de no vamos a trabajar con un centro no tiene que estar el centro una vez con una nota de vistas por el mundo no te acompañamos por el rato formamos al profesorado que esta es la clave pero además eh monitorizamos qué está pasando en el municipio que solo que nos preguntáramos en qué talleres de la ciudad hay intervenciones y no las hay porque algunos barrios están sobre intervenidos al menos en la ciudad a la que yo vengo todo lo que es la periferia de Barcelona está sobre intervenida y es gracias a que la gente conoce o tiene unas zapas muy potentes que se dan en el comentario o no sé que lo necesita menos pero en todo caso hay una distribución de los recursos un poco extraña que se podría resolver un poco de las fiestas hay perspectivas contrapuestas por el tiempo y ya para acabar nosotros en una de las anécdotas así como que tenemos en el proyecto este que hicimos una de las escuelas en las que vamos a preguntar a los chicos y las chicas cómo reciben todo eso fuimos al instituto de Terrassa en el que la segunda vez que fuimos entre la primera vez y la segunda vez que fuimos la primera vez era como pero qué es la violencia pero esto es violencia pero esto es violencia pero nosotros íbamos surfeando de bueno es que esto es muy relativo depende tú cómo lo vives no sé qué tuvimos una conversación al día siguiente al cabo de no sé cuánto volvimos y nos dice no estamos muy enfadados porque esta semana ha venido una persona a hacernos una charla de violencia machista y nos ha hecho lo contrario que vosotros ¿qué es entonces? y estaban súper rayados pero a ver tú me dijiste que esto no lo era viene la otra y me dice que esto sí claro fue súper violento porque nosotros no teníamos no íbamos a decirle si era verdad o no lo que había hecho la otra persona fue súper interesante recoger cómo se habían sentido que fue un caso muy paradigmático de bueno no ha ido bien claramente pero a la vez había esta cosa como tenemos mucho poder de nombrar porque ellos esperan de nosotros que nombremos el problema y que definamos quiénes de ellos están interpelados por ese problema y entonces devolverles la pregunta también hay un punto que es irresponsable porque también es como no bueno definirlo vosotros no es justo porque ellos saben que no, que no es así que hay cosas que no puedo hacer en el gole y otras sí hay como muchos, muchos niveles que yo creo que que tienen que ver con para mí para empezar asumir que estamos interviniendo muchas personas y estamos haciendo cosas contradictorias y ya no digo con el profesorado no toco que tema que tú haces una intervención otra vez y entonces cuando tú te vas o incluso mientras estás haciendo el tutor o la tutora de tercero la ESO considera que esto que estás diciendo igual no es muy adecuado y lo dice públicamente entonces hay una disputa y otro tema sería el lugar el estatus social del tallerista en un instituto ¿no? que es como lo más lamentable que pueda haber hay la gente que vigila el comedor la gente que limpia los baños y luego hay la gente que hace talleres ¿no? y es muy serio porque hay una disputa profesional que es absurda o sea, todo el mundo que acabo de nombrar está interviniendo educativamente entonces esa jerarquía que genera conocimientos y complicidades distintas con los adolescentes o sea, hay veces que los adolescentes le cuentan cosas a la persona que le sirve la comida que nunca le contarían al tutor o a la tutora bueno, esa gente nunca jamás se reúne para hablar de cuestiones educativas ¿no? bueno, en fin estamos sacando muchos temas pero todo relativo a eso mismo ¿no? pero... muy interseccional sí ¿querías decir algo? que por supuestísimo que sí que desde los municipios yo sé que las competencias en cada municipio son distintas las competencias que puede tener el Ayuntamiento de Barcelona en este caso a través del Consorci son unas y las que puede tener el pueblo donde vivo que es Amboi pues son otras ¿no? pero yo creo que sí que realmente desde las... desde las regidurías desde las... las responsables de educación y desde el consistorio con alcalde o alcaldesa en pleno sí que se pueden hacer apuestas justamente que vayan en la línea de trabajar todo lo que estamos diciendo porque es absolutamente básico el tema de la convivencia entonces lo que no podemos hacer es que cuando tengamos problemas de convivencia que con todos los respetos y todo el cariño llamemos a la policía o sea esto ya lo decía Spencer ¿no? un pedagogo ya ahora no recuerdo de qué año era pero está claro que a mayor control o sea menos educación a mayor educación menor control y yo creo que es un binomio que hay que tener presente a la hora de elaborar políticas públicas después tenemos también toda una estructura que también hay que poder aprovechar todo lo que son los consejos de educación municipales o de distrito como queráis llamarle en cada lugar será distinto yo pienso que sí que tienen una labor a hacer cuando trabajan con las escuelas del ayuntamiento va a la escuela al consello escolar o en fin lo que se necesite revisar normativas yo que sé ahora pienso por ejemplo en el tema de los patios que está tan de moda de cambiar los patios de arreglar los patios que los patios sean coeducativos etcétera etcétera bueno yo creo que ahí realmente puede haber gente muy valiente que se atreva incluso a ahora voy a decir una irregularidad pero bueno como no nos oye nadie ¿no? el tema de saltarse la normativa un pelín ¿no? para poner determinados elementos en los patios bueno pues no sé abramos un poco la mente ¿no? en este sentido lo digo de acuerdo creo que sí que el municipio es básico caminos escolares en fin seguiría gracias Dolores hay una palabra más nos quedan cinco minutos hemos intentado con María la idea de pasar un vídeo pero no hay sonido Alex también volví hay dos intervenciones tres pues con cinco minutos y acabamos ¿vale? la primera por aquí yo más una aportación que me falta un poco en la línea que estamos planteando que me parece que son los asuntos que quienes intervenimos en este ámbito tenemos la mayor complicidad y donde tenemos que buscar formas creativas para poder trabajar ¿no? saltándonos incluso aquellos espacios que suelen ser los espacios habituales normativos de relación ¿no? una cuestión que me parece que estamos experimentando por lo menos donde yo estoy trabajando en el canal también es poder poner en marcha mesas comunitarias de trabajo ¿no? en la que podamos hablar efectivamente de quienes están internando en un municipio concreto sobre el que están planteando e intentando poder dialogar ¿no? lo planteaba Lucas esta mañana también ¿no? cuando decía esto de de poder hacer políticas interseccionales desde el diálogo ¿no? y un poco saltando esos espacios que puede ser el consejo o ¿no? lo que ya estamos acostumbrados sino poder buscar otros lugares y espacios de diálogo y creo que que el reto que nos plantea efectivamente esto de la de las políticas públicas interseccionales yo creo que uno de los retos más potentes es empezar a buscar fórmulas innovadoras de trabajar ¿no? que hasta ahora mismo no estamos encontrando espacios sino que son sexualizados a ti te toca esto a ti te toca lo otro a la de sanidad poder buscar espacios de diálogo y que también van a suponer sabemos que muchos espacios es confrontación porque efectivamente hay un corred diferente muy interesante una palabra una palabra por aquí yo quería hacer una reflexión también una sensación que todos nosotros estamos hablando de estructuras y relaciones de poder en el sentido más amplio entonces ahí en ese sentido me parece que hay un punto de contradicción en cómo nos ponemos o cómo nos podemos poner los interventores o educadores o deseducadoras ante esta situación entonces yo pienso que ha de haber una reflexión previa muy clara de que ha de haber una apuesta de tener muy en cuenta no sé cuál es la si les habéis dicho oltredad ¿no? para mí es una palabra que de alguna manera todavía está dando cuentas aquí dentro en ese sentido de poder estar muy muy pendiente y muy de ponerte a la altura de esta persona o de eso que tienes delante para poder recluir ¿no? si no seguimos jugando con estructuras y organizaciones de poder dile de una manera dile de otra pero la relación sigue siendo una reflexión la última palabra y nos vamos a poner yo me había quedado un poquito con las ganas de preguntar a Miquel sobre la metodología de recogida de datos como María Fernanda ha estado hoy bastante pues se les voy a explicar un poco concretar cómo hacéis esa recogida vale es un poco paliza pero tiene dos minutos para que metodología hay dos minutos no puede hay una web ¿no? hay una web pero por partes por un lado le hemos pedido al ayuntamiento de barcelona que nos ceda los cuestionarios de evaluación de los cuatro o cinco últimos años de su programa de prevención de violencia machista y no para ver cómo evalúan la intervención sino porque esos cuestionarios incorporaban preguntas sobre si ellos se sentían identificados como víctimas de esas violencias o como personas que las ejercen o como espectadores y concretamente los cuestionarios preguntan sobre tres situaciones el estigma de puta el estigma de marica y la violencia en la pareja entonces cada persona que hacía el taller al final contestaba si eso era algo que le pasaba si lo había visto o si lo había ejercido en estas tres cosas y creo que son en torno a los es una muestra bastante significativa en cuanto al número pero habrá que revisar bastante la distribución por los distritos porque están sobre representados los distritos Nou Barris Dona Franca Ciutat Bella totalmente ¿no? pero son como unos cinco mil cuestionarios esa es una la otra son entrevistas que un poco lo que tienen como objetivo es intentar entender cómo la persona que está definiendo esa política entiende la violencia de género y cómo entiende que puede transformarse es decir cuál es su propuesta de transformación frente a ese problema y en los centros educativos básicamente lo que hacemos son cuatro sesiones hemos escogido cuatro centros educativos de toda Cataluña que están colocados en lugares con situaciones tanto rural y urbana como cuestiones de clase distintas entonces en cada centro vamos cuatro veces y está Gloria también del equipo por aquí si se me va la olla ayúdame entonces hay una primera en la que hacemos como que simplemente es un grupo de discusión abierto donde les preguntamos sobre una cantidad bastante extensa de cuestiones relacionadas con la violencia de género su vivencia y la prevención que se hace en las escuelas luego hay otro día que vamos y lo que hacemos es valorar la recepción que hacen de las campañas dirigidas a adolescentes les ponemos distintas campañas y les pedimos que nos cuenten cuál es su percepción y por otro lado les proponemos que rellenen un cuestionario en torno a la concepción misma o sea la conceptualización que hay en su imaginario de la violencia de género mediante muchas preguntas y les proponemos que contesten a una herramienta metodológica que ha desarrollado una compañía en nuestro equipo que se llama Mario Rudo que conoces que son los relief maps que es una especie de es una plataforma online donde estas personas contestando a una serie de preguntas sobre su vida cotidiana distintos entornos y distintos ejes de desigualdad al final obtienen un dibujo un mapa de bueno es una herramienta súper potente que si podéis mirar mirarla y además lo podéis hacer en vuestra casa que se llama Relief Map R-E-L-I-E-F Map M-A-P entonces los adolescentes lo hacen y al final les obtienen un dibujo de en dónde están colocados en distintos ámbitos de la vida y discutimos con ellos sobre qué han sentido al hacer eso eso además es muy interesante porque claro como les colocan muchos ámbitos distintos en distintos lugares muchas veces no solo es un proceso de toma de conciencia sino que también les interpela respecto al grupo respecto a sus iguales etcétera etcétera hay otro día que vamos y lo que hacemos es que construimos con ellos unos vídeos sobre cómo se viven ellos en distintos lugares de la vida cotidiana y el cuarto día hacemos como una serie de dinámicas de debate donde bueno sí le retornamos lo que ha salido en todos esos cuestionarios básicamente esto es capítulo ¿no era esta la pregunta? ah vale hostia wow si usamos una clase entera y hay un día que separamos a grupo entre chicos y chicas para hacer el tema por ejemplo de la recepción de las campañas y todo esto ahí separamos y creo que ya está hay los cuestionarios hay las entrevistas hay los centros educativos hay un análisis de buenas prácticas donde buscamos por el mundo mundial y ya está básicamente es esto muy bien y me parece que estáis en ello con lo cual todavía no, no os queda un año y medio bueno gracias por la participación hemos ido súper bien de tiempo pero se acabó gracias a ti que te has portado bueno vamos dos minutos gracias 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 gracias